Papi Chu, weh, 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 weh Ok, mi cielo a ver, el ingeniero mas caro Donde tu estes, si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Donde tu estes, si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Hola Diana, mi querida Diana Perdóname por haberte hecho algo igual Pero sabes que te quiero mucho Yo también soy desesperado por haberme ido sin despedirte Pero he vuelto para cantarte mi canto Te doy gracias por haberme comprendido mis peores días Has aguantado los daños que yo no esperaba Yo no te quiero como amiga sino casarte conmigo Hay muchas chicas que quieren ser mis amigas en la calle Yo les rechazo porque no soy Michael Jackson Puedo darte todo lo que me pides cuando lo tengo Lo único que puedo darte es mi corazón Te haría toda mi vida por conseguirte Diana Mi querida Diana Donde tu estes, si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Donde tu estes, si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Escucha Diana, esta es mi carta La he escrito en pocas horas No sé si te va a gustar mi obra Por nunca estaré dispuesto a llevarte a Roma Pensaba yo haberte enviado al vacío Al vacío de un corazón herido Preso de un cuerpo soy Femenino y esperto Mis celdas son sus ojos Ojos de una mujer tranquila y hermosa Me acuerdo sus rostros Rostros que jamás devoran de mi mente He sido secuestrado por la soledad Me tienen preso en el planeta Marte Ya no me queda mucho tiempo de vida Así que como, hablo Pero a su lado me puedo parezcate Ven a mi, tu eres mi gran refuerzo He robado el teléfono pa' avisarte Que me estoy muriendo de rabia y de miedo Poncha a colgar Por recuerda que tu eres mi gran refuerzo Donde tú estés Si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Donde tú estés Si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Donde tú estés Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Donde tú estés Si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Black Ambie Black Ambie Sepa Pichu Chapa hasta de ser romántico Don Pergentino Otto Esto va por mi sponsor Rubén de Río a su nuevo El director Johnny Coach El camarógrafo Esto va por el Dan Family Donde tú estés Si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Donde tú estés Si escuchas mi voz Sepas que yo también estoy aquí Papi Chuu What, 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 what Okay Michelle Abbé El ingeniero más caro Chau 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 Chau